Música Hoy que la nostalgia me ha encerrado en esta amarga soledad Ver que tu recuerdo va invadiendo cada parte de mi ser Que la luna ya no brilla como lo hizo ayer Voy preso de mis recuerdos buscando tu piel Pensé que tus palabras volarían al viento más me equivoqué Y sé que es un absurdo tu regreso y yo sigo esperándote Viendo como el sol se esconde y la luna en cada anochecer Ya son más de mil intentos y no te olvidé Música ¿Será que el tiempo no me bastará para borrarme tus besos en vos? ¿Será que el destino no habita en esta historia y juega separándonos? Música Mira que no te he olvidado Tal vez yo nunca lo intenté ¿Será que me faltó el valor para decirte adiós? Música Y vamos con más fuerza mi amenaza de la sierra Música Pensé que tus palabras volarían al viento más me equivoqué Música Y sé que es un absurdo tu regreso y yo sigo esperándote Música Viendo como el sol se esconde y la luna en cada anochecer Ya son más de mil intentos y no te olvidé Música ¿Será que el tiempo no me bastará para borrarme tus besos en vos? Música ¿Será que el destino no habita en esta historia y juega separándonos? Música Mira que no te he olvidado Tal vez yo nunca lo intenté ¿Será que me faltó el valor para decirte adiós? Música 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 Música